Bien, muchas gracias, buenas tardes. El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, continúa cumpliendo su agenda de trabajo aquí en la ciudad imperial del Cusco. Ha hecho un alto breve a la sesión del Consejo de Ministros de Centralizado para sostener a esta hora de la tarde una reunión con seis alcaldes provinciales de Cusco y tres gobernadores regionales de Apurímac, de Ayacucho y del Cusco. Está haciendo uso de la palabra en estos momentos, Baltasar Lantarón, gobernador regional de Apurímac. Hay que recordar que muy temprano el jefe de Estado sobrevoló en helicóptero el yacimiento de camisea que comprende los lotes 88, 56 y 57. Es importante también reconocer que el gas de camisea es uno de los más importantes del Perú y de Latinoamérica que genera regalías mineras por más de 11 mil millones de dólares. El presidente estuvo acompañado en todo momento por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirita Vásquez, y por el gabinete ministerial. Luego ya de esta visita al yacimiento de camisea, donde también visitó la planta de control, ahora el mandatario ha llegado hasta el colegio salesiano, donde se desarrolla la sesión del Consejo de Ministros. Como hemos señalado, ha hecho un alto al mismo para sostener un encuentro y escuchar de manera personal las demandas de seis alcaldes provinciales. Estamos hablando de los alcaldes de Espinar, Clolos Arenas, el alcalde de Cusco, Víctor Boluarte, la alcaldesa de Canchis, Cari Macedo, el alcalde de Paruru, Wilber Villacorta, el alcalde de Urubamba, Luis Alberto Balcárcel, el alcalde de Acomayo, Alejandro Pumachaki, así como el alcalde de Canchis, Pablo César Chayña. Vamos a escuchar a uno de los puros maestros que en esos momentos explica el motivo de su visita y también la demanda de la población a la cual él representa. Es importante que considerar estas plataformas de encuentros como el inicio de un nuevo encuentro entre el Jefe de Estado y las autoridades.